TEMPORAL 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 ¡Gracias! 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 Yo quiero bailar contigo nada más. Mira que con Neki lo está gozando ya. Yo quiero bailar contigo nada más. Y su hermana que vino de allá afuera a vacinar. Yo quiero bailar contigo nada más. Con su esposo mira que vinieron a disfrutar. Yo quiero bailar contigo nada más. Con mi rato en los días de la Navidad. Yo quiero bailar contigo nada más. Con mi rato en los días de la Navidad. Yo soy bolígua para que tú lo sepas. Con su escorre mira, yo quiero escuchar. Yo soy bolígua para que tú lo sepas. Esto es mi cultura, esto es mi boca. Yo soy bolígua para que tú lo sepas. Mira el trombón, ruido y pateta. Yo soy bolígua para que tú lo sepas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!